hola qué tal cómo están bienvenidos a esta transmisión en vivo y directo el día de hoy para presentarles a una de las figuras más grandes en la historia del béisbol de nicaragua a alguien a quien le tengo mucho respeto no sólo por lo que hizo en el béisbol sino también por lo que significa como persona lo que ha demostrado ser como personas y su trabajo fuera del béisbol asumiendo la presidencia de una federación que es la más difícil de manejar en un país donde se piden resultados todo el tiempo se piden renovaciones todo el tiempo este es el bateador que marcó una época y que se convirtió en un ícono de la franquicia más importante en la historia de nicaragua alguien que batió nada más y nada menos 19 temporadas sobre 300 y que tuvo un porcentaje de 354 de por vida el más alto en la historia y sin más preámbulos queremos dar la bienvenida al día de hoy a nemesio porras este era el caballeta y voy a denunciar el día de ayer y es un gusto tenerlo acá esta noche regalándonos de su tiempo familiar regalando su tiempo valioso nemesio un gusto tenerte acá al día de hoy muy buenas noches levi buenas noches a todos los que te siguen es un placer siempre poder platicar comunicarnos y estar aquí al día con lo que no con lo que todos amamos con el béisbol en el mes yo es inevitable no hablar de tu persona cuando tenemos una seguidía y una serie de leyendas del béisbol es inevitable no referirse a nemesio porras y la gente estaba pidiendo que pusiéramos a nemesio porras un día y hasta que se lo cumplimos nemesio que se siente echar un vistazo a tu carrera desde aquel 1986 y revisar todo lo que hiciste y ponerte a revisar todas las hazañas que lograste con el equipo de los indios del boa bueno mira yo sinceramente lo que veo de lo que de lo que sucedió cuando jugué si siempre veo que fui un jugador de conjunto traté de serlo trate de de anteponer todo por el equipo eso después lo que lo que yo siempre quise y el momento más feliz de mi vida fue cuando fuimos campeón exactamente porque el trabajo en equipo es el momento más bonito exactamente me divertí mucho jugando me gustó muchísimo va a ser muy buenos momentos el béisbol prácticamente este fue mi vida cuando jugaba todavía sigue siendo parte de la vida pero jugué hasta que ya no tenía fuerzas de jugar o sea yo siempre me divertí jugando hice muchos amigos tanto dentro como fuera de el terreno de juego y cuando yo sentí que ya no me tenía la fuerza para para seguir mejor por lo que lo después en ese momento fue una decisión difícil pero pero creo que fue buena y recuerdo perfectamente porque ya había iniciado en esto de la crónica deportiva pero te voy a remontar hasta 1985 con los industriales de la coica es increíble revisar tus números y como un bateador puede pasar de 248 su primer año a 328 tuviste que haber hecho algún ajuste un ajuste demasiado grande en emisiones e inicio de tu carrera bueno vos sabes que yo debutó en ochenta la verdad fue en 84 finales de año que tenía 16 años y luego ese año con los industriales en realidad no tuve la no es que no tuve la oportunidad la verdad que en el momento que me daban la oportunidad no terminaba de carburar no terminaba de socar fuera y había ahí estaba julio sánchez julio cárcamo y hermano y ven de habían demasiado primera base y si yo no 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 enseñaba algo que iba a ser bien difícil y esta es la prueba esto que estamos viendo en pantalla es la prueba de lo que está diciendo en emision julio sánchez y nemesio porra en el uniforme del borde todo raro en emision tenía un anaranjado con azul no bueno pero eso ya fue en el poder sí 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 pero en los industriales había un rojo con blanco un anaranjado con celeste sinceramente no me gané en ese momento el ser titular ni nada por el estilo pues a pesar de que tuviste 61 juegos en emision imagino que combinado con juegos de titular y juegos saliendo desde la banca así eran en ese tiempo eran 100 bueno si no me equivoco en la temporada regular sí y tuve como 140 y algo de turno la verdad que si el juego son casi 400 pues tuve oportunidad no no puedo decir que no mi manager era mercio lópez que en paz de cáncer sí me trataron muy bien pero bueno eso no era mi momento pero después vino la fusión que prácticamente fue hacer un poder más competitivo sí y a mí me ayuda increíblemente la ley de la regla de los menores en ese momento hay que poner a dos menores a jugar en el terreno de juego y el zorro arana mi estimado amigo alejandro sólo tenía bayardo pérez y no y no había otro entonces me dice mechito mechito usted va a jugar y me acuerdo que yo como como si fuera hoy le pregunte don zorrito y julio sánchez que le importa a usted usted va a jugar ya le dije y gracias a dios el primer fin de semana di mis primeros ron porque no había dos ron el otro año se iba a ser súper bien con más allá la cuestión que todo fue muy rápido ya como él tercero cuarto fin de semana ya estaba en tercer parte sí pero imagínate que qué demostración que después que batía 328 en el 86 no volviste java a bajar de esa cifra o sea 328 fue tu más bajo hasta llegar a la cifra de 439 mil 992 de mes o sea que man ayer no va a venir tomar una decisión en favor de un pelotero que está batiendo esas espectaculares promedio y que además se está empujando carrera porque empezaste a empujar 48 34 36 33 y empujaste 74 en 1990 aún así para espectacular tomando en cuenta que eran 100 partidos sí 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 la verdad que en ese momento si aproveché esa oportunidad pero fue la regla de los menores eran dos menores de 21 años en ese momento solamente dos menores de 21 años y pues ahí me fui forjando la carrera con él con el poder fue un grande mucho buenos años pero no venían los campeonatos y era muy muy frustrante cierto que vos sabes eso es muy cierto eso me lo contó barney valtodano en emesio que eran años difíciles el poder era malo pero era un equipo discreto tenía barney y emesio y el robot medina chico y si no era un equipo como se convirtió luego con la directiva y con el respaldo miguel castillo claro claro pero pero el equipo y él llegamos a una final en el 87 contra los tanto si fue una final que que perdimos y después del 87 hasta el 92 ya con miguel castillo cuando miguel que fue ser un ángel y estaba aquí entre nosotros en todo en todo el la extensión de la palabra un hombre que le ayudaba a todo el mundo un hombre que estaba interesado en que el poder fuera campeón verdaderamente y fue cuando comenzó a buscar más peloteros a partir del 91 fue cuando trajimos a sandi moreno para el red y de hecho tengo esta foto tuya con freddy garcía jugando con los productores de luna sí sí vota cuando mi forma imagino que es color azul porque está blanco y negro y pantalón a rayas sí que usábamos el rayado sí bueno quiero decirte que la gente ya se está conectando de mes yo te mandan saludos de monico ya marvin ortiz garcía javier solí se conectó cristian rodríguez el gran nemesio dice maury calderón desde houston texas carlos flores te reporta dice muy buen trabajo el de nemesio infinidad pero hoy no vamos a hablar de esa faceta de nemesio ya la hernández se conectó saludos de mes un gran primera base del boy y vive el boy dice guillermo gómez buenas noches dice levi y qué bueno que hoy nos comparte algo con nemesio porras le preguntarle se dice que julio medina es mejor que el capi o bando que piensan en mes yo dice bueno vos sabes qué al yo al capi no lo vi jugar se dice una gran amistad con él como ex pelotero como crónica deportiva qué que él se convirtió pero lo que mis ojos vieron de medina es algo espectacular es difícil imaginar sinceramente en nuestro nivel alguien mejor que julio sinceramente yo lo vi hacer jugadas espectaculares dar vacasos importantes también tuve ese privilegio de compartir unos cuantos años y te percataste pues que debe ser una época en trastes en la mitad de una década como la de los ochenta que tenía panal voy a félix julio galletano garcía entraste en una época de monstruos en esa década de los ochenta y aún así empezar a estar en la selección nacional pronto yo empiezo y en 87 voy a indianápolis pero mi estadía en la selección fueron más fue más estable a partir del 89 sí porque en el 88 yo no voy a al mundial de italia pero ya en 89 estando del manager de hobson yo ahí me mantuve y a partir de ese año ya estuve ya más fijo hasta el año 2000 que decidí ya no seguir en la selección nacional porque yo consideraba que venían otros jugadores atrás te voy a quedar mi chance como santos guido de mes y aquí la gente sigue escribiendo te dice no el antonio espinoza levi es bueno ariel yo a dice el mejor bate ahora nicaragua seguido por henry roa con la camisa de nicaragua dominic cruz dice no soy poder y está pero siempre admirador del mejor bate y guante de nicaragua el gran nemesio porras ulisse garcía dice sin duda el mejor primera base de nicaragua saludo desde cartago bayron iván garcía saluda nemesio sin duda dice bismar sánchez un jugador que dejó huella en el béisbol como jugador y ahora como dirigente aunado dice a su don de gente y gran persona de altos valores jorge soliste pregunta quién fue miguel castillo o qué significó miguel castillo para vos en esa época era como un segundo padre era como un padrino y era como un gran soporte no solo para mí sino para todo era era el hombre grande del bóer alguien que llegó y se interesó por hacer un equipo campeón definitivamente y sinceramente le doy gracias a dios que lo vio si en el 95 en el 95 vos sabes si si definitivamente después de 18 años que el bóer este estaba ayudando y no fue tan fácil es más se coronan en medio de una situación muy complicada en masaya que recordar de ese momento ustedes tardaron horas en salir de ese estadio pero hay tantas anécdotas que no se han contado de aquel momento nemesio bueno mira en realidad el san fernando en primer lugar no había quitado una serie en el 92 que estábamos a punto de ser campeones y nos dieron vuelta al mal a la serie de 1-3 y nos ganaron entonces era muy importante para nosotros ganarle a ello pero estamos con la serie 1-3 y ya estamos prácticamente muertos cuando vamos a masaya y le damos vuelta a un marcador 7-1 y ahí comienza la verdadera garra del equipo que después ganamos 4-2 en Managua si no me equivoco y vamos al último juego pero ya los ánimos estaban bien candidatos recuerdo que pasamos muchas horas después de ser campeones en el estadio yo había sido campeón con masaya un año antes cierto cuando el comandante William Ramirez me agarró de refuerzo y fuimos a jugar contra Rivas yo para que yo con la gente de masaya es super pues super son cosas que a veces suceden sucedió eso fue fue un poco complicado pero la verdad que nada 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 opacaba la alegría de todos nosotros por haber sido campeones y bueno son momentos que sinceramente uno lo recuerda pero no creo que que sea bueno entrar en esos detalles si fueron muy complicados horas son muy complicadísimas los cronistas tuvieron que salir horas después y bueno fue una cosa muy 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 horrible a pesar de que había una celebración de los indios del BOE buena noche respeto y admiración para un gran pelotero dice Milton Medina tengo un par de consultas cuál es el pitcher nacional más incómodo al cual enfrentó y qué opinión o recuerdo tiene del zurdo Oscar Torres bueno pero ese era uno de los pitchers difíciles Oscar Torres fue muy él no jugó mucho pero recuerdo que era complicado batearle él me bajaba el ánimo porque ha sido por arriba fíjate que también Borges Ulises sí no perdón este no Ulises Ulises Martín Martín Borges también era dolor de cabeza tuyo era complicado también era complicado porque la bola no le bajaba entonces daba la impresión que se subía y cuando hacía swing no podía conectar bien y lo comienzo cuando yo ya me estaba casi retirando llegó Oscar Show también fue un pitcher muy muy complicado la verdad que todos los muchachos los demás tenía su me dominaba también pero esto me dominaba más seguidamente no pero para que lo recordes así tan claro después de tantos años es porque esos tipos si te marcaban con dolor de cabeza sí 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 la verdad que sí dice Edgar José Herdocia el pelotero más querido por los nicaragüenses Nemesio Torres saludos a Nemesio Edgar Herdocia dice Giovanni Toruño aparte del San Fernando que otro equipo fue de refuerzo fue la única vez que fuiste de refuerzo verdad mira yo comencé en los industriales jugué toda mi vida en el bóder y reforzé el San Fernando esa es la historia mía en lo que franquicias de y fui gerente de arriba exacto esto ya era otra es la otra faceta pero no nos vamos a meter a esa faceta porque hay mucho hay que hablar de vos Nemesio y obviamente pues fueron pasando los años y ya que llegamos a 1995 tu primer año de 400 fue en el 91 Nemesio venías de ganar venías de ganar la ganada de plata en Edmonton ahí en Edmonton me fue muy bien en Edmonton no comencé de titular en 3 de emergentes pegué al día siguiente otra vez de emergentes de 2-1 ¿quién era la primera base titular de Nemesio? estaba jugando Próspero pero entonces Franklin estaba designado sí entonces Franklin no comenzó bien y pasaron a Kroos pero ya en el juego con Corea sí fue el tercer juego lo pasaron a designado y a mí me pusieron en primera Omar Cisnero Omar Cisnero era el manager ese fue un gran cuerpo técnico ahí andaba en la Bruja de Córdoba sí andaba Noel Area andaba David Hobson Omar era el manager y estuvo fue tuvimos un gran torneo ganarles a puntos veces fue muy clave y ganarles a Corea también y y me fue bien pues en el juego de Japón si no me equivoco pegué 4 y 3 dobles en el juego tenía 21 años según lo que estoy leyendo el reporte bateaste 345 promedio sobre la base de 387 y 517 de slogan sí sí es que metí varios varios dobles varios incluyendo 3 en un juego de Japón 11 anotadas en 11 juegos en la copa intercontinental de 1991 ahí me estoy saltando ¿verdad? sí sí porque en esa copa intercontinental ¿dónde fue esa copa? fue en España Hermesio en España creo sí en España fue porque después fuimos a Italia sí y en esa copa volviste a batear por encima de 300 333 462 sobre las bases 476 de sube anotaste 11 carreras pero creo que tu boom fue el mundial de 1990 en el 90 sí tuve y tuve yo fui fue fui bastante estable en mi rendimiento con la selección tuve unos bajones en los juegos panamericanos de de Argentina ahí me fue mal hice un par de jugadas buenas ¿por qué hablan tanto de tu defensa en ese torneo Hermesio? hablan que hiciste una jugada que quedaron para la historia es que estaba un juego apretado con Panamá sí y yo entro al toque pero él hacía mal y bateo y agarró la línea pero no supe cómo la agarré y su no doble play y eso fue clave para ganarle el juego apretadísimo sí imagina dos veces una vez lo hice con Bayardo Ávila no se me olvida que condujo a bordo igual hizo el amarillo y bateo y yo estaba adelante sí metí el guante y la agarré de un pago wow sacamos doble play este fue el año que fuimos campeones contra el chinandega el último año que yo fui campeón jugando en 2002 correcto dice Isaac Montenegro escribe tremendo pelotero fue Nemesio un jugador completo ofensivo y defensivo Juvencio Reyes saludo un grande Nemesio porque usaste toda tu carrera el número 14 dice mira eso fue una gran casualidad en el primer juvenil cuando vamos al mundial a mí me dando los números uno le da cualquiera y a mí me dieron el número 14 y me vulgariaba ¿sabes? sí 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 pero me gustó el número y lo pude agarrar en los industriales y después en el BOE sí pero el primer año de la selección nacional yo uso el 28 porque que era dos veces 14 exactamente no me acuerdo quién era en el 14 porque ya el otro año ya usé el 14 entonces pude tenerlo en el equipo y en la selección nacional exactamente pero fue una mera casualidad es un inicio dice Carrera Manny dice Nemesio Porra de los mejores que ha parido en Nicaragua dice hay una pregunta que no la entiendo muy bien pero tal vez te acordás Nemesio Donald Mendoza dice ¿qué pasó con Argelio en Dominicana que lo sacó de la selección? ¿vos te acordás de eso? la verdad ese año yo fui a la selección nacional ok cuando yo salgo de la selección nacional que me retiran fue en 86 el manager era mi hermano capaz de descanse no es la idea correcto yo estaba bastante jovencito no tenía la experiencia en ese momento me acuerdo que yo reclamé vos sabés como es uno te la verdad estaba bien corrido eso no lo sabía yo pero con qué sinceridad dijiste pero en 88 yo creo que podría haber alcanzado en 88 pero bueno vos sabés que las decisiones de los managers de los cuerpos técnicos muchas veces son difíciles solamente en ese tiempo eran 22 creo ahora son 24 un poquito más a veces son 28 y la gente sigue reclamando no es fácil no es fácil cuando cuando hay tanta calidad por ejemplo en estos tiempos si es difícil hacer una selección nacional pero como dice Marvin Bernal es un dolor de cabeza bueno porque tenés bastante gente de calidad mucho talento en algunos años cuando nosotros éramos seleccionados era difícil el relevo no 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 se miraba en la vuelta de la esquina ahora con este béisbol que es más es abierto béisbol libre abierto donde juega cualquiera profesional ex profesional de amateur de lo que vos querrás es menos complicado tener gente que pueda hacer el trabajo dice Marlon Ulises Doña Roberto Espino fue otro primera base y Nemesio compartió muy buenos momentos con ese gran pelotero dice super super el Bobby fue uno de mis entrenadores clave en el bateo como Julio Mairena como Robert Robert Guillén el camioncito camioncito y un cubano que se llamaba Francisco Martínez de Osaba le decían el cativo ese fue clave vos me preguntaste que que había hecho diferente sí en en 1986 me ayudó bastante bastante después seguido yo yo siempre entrené fuerte no era un hombre de que corría tanto no era un hombre que agarraba tanto no era un hombre que bateaba tanto es que yo te estoy escuchando y me cuesta creerlo bueno eso era mi inicio primer año y no era gran cosa entonces entrenando duro y con esa gente que me ayudó a a mí a yo Francisco Martínez me enseñó a batear por la banda contraria qué buen dato ese bueno entonces comencé comencé a batear para el E-Field y eso le dio seguimiento después el camioncito Guillén sí para el cáncer también luego el Bobby y luego Julio Mayrena que fue con el que básicamente me retiré vos a ver así es dice Edwin Membreño Hernández salud desde Costa Rica grande Nemesio Ronald Iván Aguilar saludos al gran pata hasta galope en Chinandega les manda saludos aquí desde Chinandega todos sus amigos claro Arcángel Urcullo dice un jugador que se entregaba de lleno por amor a la camiseta recuerdo cuando yo era estadístico del equipo lesionado lesionado jugaba y cada uno que terminaba se quitaba el spike para ponerse hielo guau impresionante es cierto eso es cierto eso eso es algo que sinceramente solo alguien que haya estado ahí lo sabe guau mi respeto eso fue en como en en 97 o 98 fue un año que quedamos eliminados 90 tú tú tuve ejercido el año que fuiste con el San Fernando no quedamos eliminados antes ok de todas maneras pese al esfuerzo no no pudimos clasificar que fue que pisando la base yo pisé mal y el y el talón me dio un eguince etc el talón andaba que no podía ponerlo y venían los huevos clave sí y tuvimos que tuvimos que hacer eso para para poder para poder terminar eliminado bueno pero esa historia yo no la sabía realmente es una historia que pues es impresionante dice más o menos como nueve o diez juegos es cierto fueron unos cuantos juegos pues compraron una gran pana y la llenaban de hielo sí sí y cuando yo venía de cubrir si no iba a batear me quitaba el espal y la metí en ese hielo y agua para quitar un poco el dolor impresionante dice aquí no adelantó Antonio Espinosa saludos para Nemesio para mí es la mejor primera base de todos los tiempos de Nicaragua y Julio Medina es la mejor segunda base ¿qué piensa Nemesio de Henry Roa te pregúntanos el Antonio Espinosa cuando yo a mí me preguntan Henry yo veo bastante hit en tu mente en tu mente ese hombre era un tremendo bateador y en cualquier momento con gente en base sin gente en base era peligrosísimo te podía decir un juego como Ron fue excelente bateador Nemesio tengo una foto aquí estás con la selección nacional yo sé que ya viste esa foto es una foto que está sin camisa con unos shorts como se usaba en esa época a la par no sé quién es el que está ahí estoy abrazado estoy abrazado Juan ese es Feliz Moya Feliz Moya caballo grande ¿no? sí sí súper feliz bueno vos sabés que lo firmaron sí sinceramente esperaba y todo los nicaragüenses que llegara porque tenía un gran talento tenía un gran talento pero vos sabés que ya firmar es un mundo diferente ahí tiene que ver mucho bastantes factores sí pero bueno Nemesio la gente se sigue reportando y ha explotado en la barra de comentarios dice preguntarle si se acuerda del foul que se le cayó a Jesús Esquivel y después Nemesio pegó Juan Rom ese eso fue precisamente en el cuarto en el quinto juego estábamos perdiendo la serie 1 a 3 sí y estamos jugando más allá hay hombre primero está pichando chico rayos sí y yo pegó play un poco hacia la raya de tercera de foul pero bien Jesús Esquivel es uno para mí uno de los catchers más seguros y defensivos que yo he visto y no sé la bola le pegó en la palma y se cae el siguiente lanzamiento con un hombre en primera y un out le dijo un ron le pongo el juego 7 a 3 y después no nos podían sacar eso fue lo que sucedió al final ganamos como 16 a 9 algo así pero en ese inning nosotros después pegó Ocampo con Ron de Padilla y ahí nos fuimos y fue bueno desgraciadamente para él fue un error clave ese plan exactamente me está pasando algo acá y le quiero decir a los seguidores que se me está llenando tanto la bandeja de preguntas y comentarios y de cosas muy lindas que le están escribiendo a Nemesio que hay algunos comentarios que dejan de aparecerme así que vuélvanlos a escribir no hay problema voy a leerlos todos hoy se los prometo Ismael Muñoz dice el recibimiento más apoteósico que yo he visto ese día al equipo en Managua me imagino que habla después del que le ganaron al San Fernando en Masaya increíble es que después de tantas horas esperando nosotros vamos venimos buscando ya la carretera de Masaya pero hay información de que en Nindiri estaban esperándonos para no dejarnos pasar que tensionante entonces deciden irnos por Tipitapa y a la gente de Managua que estaba vos sabes tirada de la carretera de Masaya le dicen que venimos por Tipitapa entonces todo el mundo en la norte salió y los que estaban en la carretera de Masaya se fueron también para la norte pues sinceramente nunca más volví a ver algo así tal vez fue porque fuimos la primera vez era la primera vez y nunca habíamos visto eso pero si fue era algo increíble me imagino dice Julio Lada Hernández saluda al gran Nemesio Porras Catire Vargas Nemesio Porras mi respeto viejo Levi buena entrevista saludos a todos dice desde Guatemala te están viendo yo quiero aprovechar para saludarlo a todos claro a todos los amigos que se están reportando y una vez más agradecerte por esta entrevista yo dije que íbamos a hablar nada más de tu carrera el día de hoy la gente ha respondido de gran manera excelente primera base dice Raido Hernández y buen jugador conocido aquí en León como la niña Mose yo me acuerdo de ese sobrenombre de Mesio porque yo estaba pequeño y entonces yo llegaba al estadio y todo el mundo decía allá viene la niña Mose yo no sé por qué y en qué momento se generó ese mi respeto para todos mi amigo fanático la gente de León vos sabés que estaba esa novela de moda era muy buena muy buena la novela y ese es originario de León ese apodo porque ahí ellos me comenzaron el León fue que me comenzaron a decir la niña Mose ah ok dice y ahí se trasladó a todos los lugares donde íbamos a Menor en Managua vamos a ver sí 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 Jim Morris en contra también me gritaba ahí claro dice Donald Mendoza gracias por la respuesta Levi y a ti por haber entendido la pregunta dice Levi para vos Memesio es el mejor primera base de la historia del béisbol nicaragüense para mí Memesio es el mejor primera base del béisbol nicaragüense y se lo ganó no porque yo lo digo sino porque él lo demostró con números los números están ahí pero además ganó campeonatos y ha sido el mejor guante que ha tenido este béisbol desde siempre no hay un mejor guante en cualquier posición que el de Demesio porra eso yo solo puedo responder al panáctil dice Shailin Areas preguntarle a Demesio a qué edad miraba como pelotero cuando era niño Bueno mira siempre miré a Pete Rose por su garra por su por cómo jugaba sinceramente era un hombre que se comía el terreno jugando y por supuesto a nivel nacional esos grandes hombres como Ernesto López que pude verlo jugar el mismo Calito Varga el Bobby Espino Germán Jiménez que lo tuve de cerca y todo eso eso grande que jugaron y que gracias a Dios tuve la oportunidad todavía de verlo y de compartir jugar en contra y con algunos de ellos Bueno Demesio aquí Joel Castillo dice aquí en España son las 5 de la mañana qué gran alegría de estar viendo esta entrevista muchas gracias por la alegría que nos están dando muchos saludos te mandan saludos desde España yo espero que le agradezco y espero que esté bien por allá espero que ya las cosas estén mejorando y en realidad a todo mundo a todo mundo le deseo eso y que se cuide mucho dice aquí Omar Herrera y vamos a leer estos comentarios también mejor Calixto que Nemesio vamos a leer esos comentarios aunque nosotros no estemos de acuerdo Álvaro López dice saluda desde Florida el mejor primer base del Boer un caballero en el campo conocí a su papá en mi barrio Monseñor Lescano así yo viví ahí también bueno yo nací en la Centroamérica fui de la Centroamérica originaria sí pero estuve viviendo con mi papá bastante tiempo Monseñor Lescano bastante tiempo y y al amigo Omar que también le digo por supuesto para mí es un honor que me comparen con gente de como como Calixto como todos esos grandes jugadores que han habido es un verdadero honor que si alguien piensa que no que sí eso no importa para mí es suficiente que estar en esa en esa clase humildad Javier Solís dice de dónde viene el apodo del sucio ese es un apodo real que fue el primer apodo que tuviste sí 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 eso eso fue meramente que yo era la mascota del equipo de mi papá y me ponía un uniforme igualito al del equipo y me revolcaba me revolcaba jugando entonces un día mi papá me viene diciendo el sucio vean ustedes dicen el sucio ya tenía como chiquito 6 y 7 años y y porque los amigos de él le preguntaban cuando yo no llegaba y qué hiciste el sucio y quién es el sucio pues tu hijo no solo solo yo he revolcado le decía y era que yo me tiraba en primera en segunda en todos lados pues ya en el intermedio del doble juego porque vos sabes que la mayoría y el doble juego pues sí y ahí estaba revolcando dice que Bayron Iván García te enfrentaste a Julio Moya dice que si te enfrentaste a Julio Moya una vez ya ya Julio venía de su operación en el brazo él estaba con Masaya y creo que era espérate no sé si era con Masaya o es que jugamos en Masaya sería ver ese pero eh después de ese año me dio base por bola y no 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 siguió Vimar Moreno dice saludos Levi saludame Nemesio mi abuelo era boerita hasta el morir y él se alegraba cuando iba a batear Nemesio pero cuando iba a pichar de relevo Marvin Zelaya se afligía porque era una moneda al aire pero era tremendo piche y también un tremendo jugador de conjunto ese nunca se cansaba nunca dice Lucho Gaitán que Nemesio nos hable de Orlando Ocampo en aquellos años Orlando Ocampo era imagínate vos venir a batear y saber que si falla clase backup que tenía ahí venía ese que no la iba a dejar ahí casualmente hoy hoy pasó por la gasolinera no lo pude ver no había yo llegado pero mi saludo para Ocampo y un bateador de 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 primera que daba miedo daba miedo o sea tenían que picharme a mí porque si no después venía me iba a ir peor dice Marvin Triana que sabes de Justas Martin junto a vos dice fue tremendo jugador a mediados de los 80 en el Boer dice bueno yo lo estuve viendo y está bien estaba en Nicaragua hasta hace un año que 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 lo deje de ver pero sigue está bien y usted Nemesio no 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 voy a dejar pasar esta pregunta de los que al Alberto Quinado sería bueno dice que recordes con Nemesio la final del 94 donde hace la jugada de espalda a Juan Cabrera que me imagino fue cuando estaba de refuerzo con San Fernández si si la estaba el juego estaban ellos cerrando el octavo y habíamos en primera y en tercera vos sabes que el viento en rivas corre del right field hacia adentro entonces uno como como filiador sabe tener que conocer los terrenos Cabrera era un bateador que la jalaba toda era jalador de bola sí pero parece que lo agarró atrás era creo que era Marvin Zelaya precisamente y él da ese batazo para el right field pero yo comienzo yo lo estoy cuidando al torredor en primera no me acuerdo si era Padilla pero yo comienzo a correr esa bola para el right field porque yo sé que esa bola va a buscar para adentro por el viento por el viento yo comienzo a correr y mi idea es tirarme hay dos avos sí mi idea es tirarme la bola porque si esa bola cae ellos no empatan fácilmente estamos octavo y sexto juego de la serie si nos ganan ahí quién sabe el día siguiente entonces cuando yo me voy a tirar para tirarme yo veo la sombra de la bola y meto el guante y sigo corriendo para no caerme sigo corriendo para el right field sinceramente fue un gran esfuerzo me ayudó el viento bastante trajo la bola pero fue los claves de eso fue que que sacamos ese tercer agua después vino a relevar o bueno cerró el juego celaya o equipar uno de los dos y ahí se acabó ganamos y fuimos campeones ahí fuimos campeones dice el rival jersey gonzález dice felicidad en el mes yo por su humildad al referirse al gran Henry Roa aquí otro fanático dice cuál es su top 5 de la primera base de todos los tiempos yo prefiero que la gente que la gente lo haga que sí porque uno vos sabes que no como te dije para mí es un honor que me metan en esa en esa en esa rueda porque con tanta gente que jugó con tanta calidad que ha habido en Nicaragua que te metan ahí es algo grande o que no gané oye qué bonito esto Nemesio y es cierto totalmente cierto me acuerdo porque yo lo viví en Matagalpa eso dice Federico Matamoro jugador franquicia del Boer donde iba era buchado pero no por malo sino porque era el mejor y es cierto eso Nemesio yo me acuerdo como que si fuera ayer que trataban de sacarte de concentración porque era difícil sacarte sí la gente siempre me respetó mucho fíjate pero es que yo siempre quise y hasta al día de hoy relacionarme bien con una persona y no me iba a poner a discutir ni a ponerme enojado o algo si me estaban diciendo algo simplemente un fanático que llega a ver a disfrutar del juego en ese tiempo se llenaban increíblemente los estadios y fue una gran experiencia y yo sé que me respetaban sinceramente porque nunca tuve por ejemplo en una salida alguien que quisiera agredirme o tratarme mal al final del juego todo tranquilo mañana nos desquitamos cosas así pero gracias a Dios nunca tengo buenos recuerdos dice Ricardo Rodríguez Nemesio ídolo para mí el mejor jugador de Nicaragua de todos los tiempos Fran Berrillo dice tremendo caballete dice Salvador Maldonado ¿tuvo alguna vez opción de firmar para el béisbol profesional Nemesio? mira estuve no exactamente propuestas sino eh nunca fui a hacer pruebas recibí alguna tarjeta por medio de algunos managers cuando era muy jovencito eh pero nunca no me vos sabes yo me casé muy joven sí y ya tenía 18 años ya tenía una hija y eso pues me 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 pegó mucho aquí y como pues estaba todo tranquilo me estaba viendo bien sí era mejor no tomar ese riesgo era mejor porque ese es un riesgo ese es un riesgo Nemesio estabas claro sin embargo que esta pregunta es mía y después de ver todos los peloteros que han firmado el digamos del 2000 hacia acá durante 20 años estás claro que vos eras un material firmable en esta época y en aquella que no se dieron las soluciones es otra cosa pero vos que has sido scout estás claro que eras un material firmable bueno podría ser pero todo es en este momento todo eso sería especulación vos sabes creo que me defendí bateando y eso y eso podría 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 ser porque un buen bate siempre vos tenés que tomar en cuenta cuando estás scout que si tienes un buen swing es lo primero que que ve un scout así es pero eso sabes que es una serie de cosas que que pues no podemos ponernos a a especular bueno lo que decían en esa época y lo que yo he escuchado toda la vida es que dice que no te firmaron porque no corrías pero eso me parece un poco absurdo porque un bate de ese tipo y un guante de ese tipo tenían que hacerle un espacio en cualquier equipo de clase A de media de fuerte de doble A de triple A y yo pienso que eras un bate que tenía que llegar a grandes ligas si ha sido firmado pero bueno como decís no podemos especular en una máquina del tiempo la verdad Jaime Urbina dice salud desde Costa Rica la mejor primera base de Nicaragua todo lanzamiento a primera era un out seguro un gran abrazo hermano y un orgullo para nosotros te saludan desde Costa Rica le dice mi hermana es hermana mía ok saludos a tu hermano de Costa Rica un gran abrazo hermano dice Nemesio dice quiero preguntarte algo que recuerdo te trae en este momento mi tío Roger Guillén que recuerdo trae mi tío como jugador y como manager dice si a ver él fue manager y jugador en en ahí en el norte en si no me equivoco en 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 este Lee si si creo que si él fue jugador de este Lee y también fue manager pero él viene y lo nombra un manager del del boy y fue cuando él viene aquí y y me ayuda bastante también en el bateo siempre estuve una gran amistad con el caminacito hasta pues hasta que nos dejó vos sabes si claro claro sí bueno Nemesio dice Joel Castillo Cruz algún día te veremos dirigiendo a los indios del boy no nunca 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 no querés ese clavo mira cuando cuando yo me estaba retirando del beigol yo comencé a ser scout todavía jugaba a finales del 2002 y lo que siempre me 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 gustó fue organizar si yo tenía ya en el 2004 yo tenía un equipo el boy american college en el 2005 fuimos campeones eso era lo que a mí me gustaba organizar pero yo siempre dije yo no me vuelvo a solear como técnico o como manager porque yo jugué organizado desde que tenía 8 años hasta que tenía 38 era suficiente sol viento y lluvia para seguir en el terreno de juego dice alexandra gómez por nemesio fue que me enamoré del béisbol yosandri díaz un saludo desde panamá porfa pregúntale cuánto fue el sufrimiento cuando enfrentaban a león en esos partidos clásicos cuando jugaba con el gober era un partido que todos los leones lo esperaban los leoneses si era a mí me gustaba también me gustaba ir a jugar al león y jugar contra el león siempre fue un reto grande esos grandes jugadores que tenía ese era el mejor equipo confeccionado de Nicaragua en ese tiempo y era duro jugar con ellos su picheo bueno el bateo la defensa tenían todo ganarles era todo un reto dice a Adolfo Javier Lagos ¿cómo es la cosa Nemesio que te gustaba jugar con zapatos viejos y no nuevos buscaba suerte? no, no a mí me gustaba me gustaba estrenar yo no sé dónde sacó eso lo que sí no me cambiaba si estaba batiendo bien eso sí no me cambiaba la ropa interior la licra la licra que podía lavarla pero era la misma dice era lo que me daba suerte y eso era muy supersticioso con eso sí yo siempre lo que eran las licras si una estaba si estaba bateando bien eran las licras que no me las podía cambiar saludos a Santos Castro dice saludos desde Costa Rica Nemesio lo vi cuando inició con los industriales de la COVID Marvin Calderón dice saludos a Nemesio tremenda sorpresa la de hoy dice en el Facebook Live te felicito Levy desde San Juan del Sur feliciten a Nemesio porque fue él que me concedió la entrevista si Nemesio no no ha podido pues no estuviéramos aquí hoy yo sé que te pedí que me entrevistara cuando me vas a entrevistar a mí no me hagas decir que te estoy buscando desde hace un mes por favor dice el gritón que si te acordás cuando decía Nemesio dice claro que sí me acuerdo una vez que que amaneció con Clodomiro jugamos de noche el juego se extendió tanto y se quedaron dormidos y amanecieron haciendo barras el día siguiente gritando los dos dice César Blanco al escuchar esta conversación me siento en el estadio y me imagino las barras y se me eriza el bello y se que lindo es haber estado y vivir ese momento cuando se llenaban totalmente los estadios que barro imagínate vos como me siento yo recuerdo esos momentos y que fueron tan unos momentos tan buenos dice Rudy Borges saludo Levi desde California saludos a Nemesio un grande un jugador grande tengo una foto con él en el 96 en el estadio vive el Boer dice abrazo a los dos igualmente José Antonio Cerde excelente entrevista Levi Nemesio recuerdo su cifra de campeón bate promedio de 439 Nemesio y como estabas viendo la bola estabas viendo el tamaño de que de un coco de un melón que 439 en ese año y voy a decirle a la gente que ese 439 fue en 1992 eso es algo fuera de aquí si estaba eh vos sabes uno se preparaba yo me preparaba bien porque ahí la 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 eran tantos juegos que lo 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 importante era no cansarte si porque vos sabes cuando yo me retiro en primer lugar yo en el campeonato nacional eh yo bateo el último año en los últimos dos días yo me bajo de 300 puntos estaba colgado de los 300 y me bajé en los últimos dos días ya cuando yo eh ya no batía 300 te te afectó psicológicamente eso no no yo no fue que me afectó sino que dije creo que me llegó el momento o sea pensaba batear 300 toda tu vida o sea no hubiera bateado ese año si ese año hubiera bateado 300 no te retirás tal vez fue un año más pero también vinieron a la liga profesional sí y jugaste con el poder de la liga profesional y que me pasó ahí las tres primeras semanas rendía y después ya no me aguantaba el bate quiere decir que no me estaba preparando bien y que ya mi cuerpo no tenía otras responsabilidades también así es ya estaba en otra en otra responsabilidad no es igual jugar viernes, sábado y domingo descansar la semana practicar, prepararte que jugar diario así es no pude ambientarme a eso dice José Benito quiero decirle a la gente que vamos a darle chance a la gente que no ha leído su pregunta los que vuelven a preguntar les digo gracias pero estoy dándole chance a la gente porque tengo una cantidad de preguntas increíbles acumulada dice Víctor Manuel Banega aparte de León en donde más era gritado preguntarle en todos lados bueno menos en Managua bueno claro en Managua me ha gritado para animarme ya y cuando íbamos todo era poniendo un pie fuera de Managua y sinceramente me sentía bien popular tanto a favor como en contra si dice Josué Ardoña la mejor primera base de la historia del béisbol de Mesio saludos desde Panamá gracias por tu consideración al amigo que nos escribe dice Ricardo Rodríguez me recuerdo la primera vez que fui al estadio y cuando escuché lo siguiente con el número 14 en la camiseta Nemesio Porras tercer bate primera base fue lo más emocionante imagino que fue Fongo ¿no? era Funguito dice Marvin Triana te costó mucho batear con bate de madera dice fíjate que a pesar que me agarró ya veterano pues pude adaptarme bastante inclusive fui dos veces campeón empujador sí ya con el ya con bate de madera solo tuve un torneo el último de mi carrera internacional fue con madera en Panamá en el año 2000 ahí está la foto ahí tengo la foto estás con alguien de Argentina perdón en el 99 fue creo 99 no 2000 2000 fue 2000 fue 2000 2000 o 99 sí del año 2000 fue y batía bien ese torneo recuerdo que y el último año que no bateó 300 ya ya habíamos bateado con madera desde el 99 y eso fue 2005 por supuesto yo creo que eh vos te acostumbras más entre más joven estás así es porque aquí de ahora vienen ya listos para con con ese bate porque no hay otra alternativa pero hay pero creo que eh pues por lo menos me divertí bastante también Nemesio te molestan cuando dicen que el aluminio te ayudó mucho eso como lo tomas porque a mí me parece que lo que hiciste vos no lo hizo en esa época incluyendo que estaba próspero incluyendo a Roa o sea nadie nadie pudo hacer lo que hiciste mientras jugaste en esa época 19 temporadas sobre 300 o sea estamos hablando de de algo fuera fuera de este mundo más alto por vida en 5.008 turnos 1.172 imparables 5 temporadas sobre 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 400 y te quiero preguntar cómo te fue contra Martín Polanco que era uno de los zurdos intimidantes entre finales de los 80 y de los 90 mira cuando pasa cuando suceden esos comentarios sencillamente eso es algo que no estuvo en mis manos así es no fue culpa mía era lo que había y eran lo que todos usábamos estábamos en igualdad de condiciones todo lo que jugábamos ahí y también batía 300 si no me equivoco 6 temporadas con madera si ahí está la madera empezó 99 2000 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 así es pero bueno ese es el momento que me tocó vivir si bateaste en el 2313 2001 335 bate de madera 2002 parece que te había te había molestado el 335 bateaste 340 natural 3 316 en el 2003 y en el 2002 ganaste un campeonato con el boda ese boda lo dirigió uber silva en una final contra chinandega contra chinandega también estábamos contra la tabla esa vez y remontamos un poco 2003 316 316 2.4 311 no sé por qué no jugaste el 2005 en el campeonato nacional jugaste en la liga profesional ya ya no quería jugar pero regresaste en 2006 y bateaste 287 me convencieron me convencieron y ese año yo estaba en 303 303 y algo una completa y el último día en matagalpa me dominaron como 5 turnos y bajé de 300 eso me ha ido ya pensar diferente para fue positivo pues dice preguntarle levi dice cuál fue el lanzador zurdo que más le complicaba batearle o que sabía que lo dominaba con más facilidad bueno primero te voy a contestar lo que me dijiste de Polanco sí 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 era pincher durísimo dificilísimo sinceramente era buenísimo pero no no me enfrenté mucho a él fíjate sí él ya iba de salida cuando vos comenzaste a hacer todas las cosas no no fíjate que él es joven en ese momento él es joven lo que él no no tuvo muchos años sí no tuvo muchos años pero bueno me dominó y le di mi flycito pero sí como zurdo dominante Oscar show y Oscar Torres y Oscar Torres después con todo ahí me me la jugaba el surto Orlando jugó con vos bueno jugó en el San Fernando no el jugó contra mí todo el tiempo todo el tiempo exacto y a Drude y a Drude como te fue contra Cuevas más o menos estábamos ahí yo sé cómo puede ser ese más o menos me dominaba y yo le bateaba igual a Drude a Osvaldo ese Osvaldo del 95 96 estaba dificilísimo acordate que él vino en uno de esos años al gober sí 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 y fue ganó tres y salgó uno así es igual que Álvaro López después creo que fue algo similar el par de finales que ganamos dice Jader Sevilla saludos Levi para ti para el caballo de caballos para mí la mejor primera base saludos desde Nueva York dice preguntarle Levi qué respeto había cuando Vallejo estaba detrás del plato Vallejo vos sabés que un día me preguntaron si yo fui 40 40 pero yo le digo sí fui 40 pero 40 robos en 20 años en todo el tiempo pero a mí me gustaba cuando jugábamos con León y había el chance me gustaba irme si el juego estaba fácil pues o para él o para nosotros y me gustaba irme de robo porque él me quería quería que me devolviera primero y entonces un par de veces la metió en el center lo descontrolaba porque era tan lento que él quería que yo me regresara primero pero yo te voy a decir algo ese brazo ese brazo era único si no me cabe duda no ese no nunca nunca vi un brazo como en ningún lado en ningún lado donde yo estuve jugando ni en los universitarios que enfrentaste ni nada firmado yo saqué en primera japoneses cubanos chinos de cualquier país se devolvían para aquí estadounidenses canadiense se devolvían a primera varias veces varias veces cuando él tiraba estaba en la media calle dice John Quesada dice para mí Nemesio es el mejor beisbolista de Nicaragua y su historia es lo que quiso decir Francisco Castro Matus nuestro amigo Nemesio dice siempre fue impresionante grande recuerdo muchas gracias a todos a todos a los que han participado a los que han puesto en su comentario ya me estoy quedando sin batería ok yo sé y son los fanáticos que te tienen ahí dice Enrique Carranza voy a leer lo que dice Carranza saludo un señor pelotero el compañero viva el Boer dice Carrancita buena gente buena gente dice Lisset Mendoza Molina saludo a jefe de parte de Memo ese Memo está donde andras a esta hora siempre está dormido dice Marvin Antonio Cuara viva el Boer aunque pierda dice ese dicho ese era el que me dolía a mí antes de ser campeón viva el Boer aunque pierda era una verdad era una verdad saber y porque la gente yo me acuerdo como los fanáticos lloraban cuando cuando quedábamos eliminados era duro era una fanaticada muy muy a flor de piel Walter Pozzo dice lo tuani de ver a Nemesio era las estiradas en primera yo siempre fanático de los tantos toda mi vida dice pero ver jugar a Nemesio era genial Walter Pozzo me acuerdo la última vez ni te cuento la última vez que me quise estirar que me tuvieron que ir a levantar a primera que me imagino que eso ya fue la recta final ¿no? sí que me pegó una estirada yo como mis viejos tiempos y no me podía levantar y viene Sandy Sandy y creo que era Padilla y me dicen levantate que no hay televisión vengan a levantarme ustedes le digo porque no puedo y otras cosas le dicen dice que Berman Berman te poncho dos veces una vez sí es cierto de cebaco ahí en este libero Berman pero es que él después vino a jugar al Boer es correcto me imagino que vos lo recomendaste tiene que agarrar ese surdo traigame a Berman a Torres y a Chou para el Boer si va el jugo bastante tiempo siempre 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 me comunico con él dice preguntarle a Nemesio si se acuerda de cara de gato no sé quién es bueno aquí ha habido varios cara de gato no sé un ribense que le decían cara de gato creo que falleció el jugador sí dice Maynard Flores excelente programa Levi preguntarle cómo se sentía cuando él alcanzaba base y Orlando Campo estaba de turno al bate ya medio contestaste esa pregunta era un lujo tener a Ocampón allá atrás lo mejor era que no te hacía correr mucho porque daba un ron y bueno para vos bueno para vos la insignia del Boer dice Bruno Martínez salió Nemesio y se acabó y se acabó la barra del Boer vos crees que insististe en eso en la emisión no tu salida apagó el boerismo o no volvieron a encontrar una figura tan grande como vos el boerismo está ahí el boerismo está ahí lo que pasa es que lo que cambió fue el 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 contexto de la fanaticada se hizo más de televisión de radio y de ir a apoyar al semifinales y finales eso lo hemos visto varias veces cuando yo fui gerente del Boer y fuimos a aquella final con León fuimos a final con Masaya ese estadio se reventaba me acuerdo una vez que me dormí en la casa y cuando me despierto llamo a ti pero y le digo cómo está la entrada hemos vendido más de eran más de lo que más de la capacidad más de lo que podía o ese día entonces le digo no qué barbaridad que deja de vender y la gente estaba afuera y entraron quebraron dos o tres portones y entraron wow eso fue en la serie contra el León si si en aquella serie me imagino que del 97 98 cuando estaba apestado no 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 eso fue cuando no era el manager del Boer y barremos al León en la final en la profesional ah ok si es cierto ya 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 en el 20 clave william te acordás clave william claro por supuesto clave william que vos le dijiste un voto de confianza porque estabas en el jacky robinson y lo viste batear y dijiste ya estaba listo para llevarlo al aeropuerto y después y después se convirtió en la figura más grande de toda la liga fíjate que él la directiva pues no estaba muy tranquilo con él porque él era honronero y solo había dado un honron entonces yo pensé sinceramente que lo que le faltaba era agarrar más turnos y cuantos turnos necesitas me preguntaron yo solo calculé una semana vos sabés que multipliqué cinco huevos por cuatro turnos unos 20 turnos bueno pues si no batea esa semana va de viaje pero el día siguiente que fue un martes ese día dio dos honrones uno con bases llenas en Chinardega y de ahí fue el boom explotó dice voy a decir algo ese Clay William hizo bulla bulla aquí la gente iba a verlo al estadio la gente iba por verlo a él me parece que después de tu salida esa fue una figura que llevó gente al estadio de gran manera Mario Novela Sosile dice el batazo que más recuerda con la selección nacional el batazo que más recuerdo bueno mira yo recuerdo una copa intercontinental ese batazo no es muy conocido sí estábamos ganando 4-2 a Corea por la medalla de bronce sí y le di un robo en bases llenas wow y bueno ahí ya nos pusimos estábamos como en el quinto y ahí nos pusimos ya más más seguro que podíamos ganar esa medalla por supuesto yo sé un batazo que recuerdo bastante pero bueno estuve en la selección nacional 15 años y como 11 de titular brutal José José Leiva dice Nemesio fue el último ídolo casero Rodney Duarte mi hermano Darlin Duarte lo adoraba a Nemesio como persona mi hermano Darlin felicidades a Nemesio dice Fronseca Alejandro José el mejor jugador en la historia del board tanto en lo ofensivo como en lo defensivo Nemesio debutó con Honron en la selección nacional esa es una pregunta en 86 me metieron de emergente en Guatemala y dijo Honron juego centroamericano me imagino Nemesio juego centroamericano sí en Guatemala Nemesio hay muchas más preguntas que obviamente tengo que hacerte pero te voy a llevar a tu hit 1000 ese hit 1000 hay una imagen que yo vi en YouTube hace poco y es media polémica la jugada creo que es contra León con el terreno corto al jardín central y viene hacia adelante no sé si es Torres el apellido del jardinero central sí Juan Torres Juan Torres y es polémica porque la pelota pega justo adelante del guante parecía que la había atrapado sí pero lo más impresionante es que todo el mundo salió del dogado independientemente si se iban a reunir los padres o no sí no ellos reclamaron sí eso era uno de los grandes retos de jugar con León también que siempre estábamos en el pleito con ellos toda la vida estábamos en ese reclamadero si no eran ellos éramos nosotros ellos reclamaron ese batazo pero quedó no sé si vos me preguntabas a mí pico porque el árbitro dice pico pero en ese tiempo no había no había buena si no había ni televisión en vivo en ese juego pues Nemesio aquí dice cuando estaba peleando Nelson Baquedano el título de bateo no recuerdo con quién fue si fue con Prospero ese día tocaste la bola y te envasaste comentando esa anécdota dice mira eso fue estábamos en carazo y yo estaba como 12 puntos arriba algo así y faltaba un juego y cuando ellos van en el quinto inning Prospero lleva ya no en el sexto inning lleva como cinco turnos como cuatro turnos falló el primero y después todos los batazos eran hit y yo tengo que entrar de emergente para defender el liderazgo bateo y dijo Ron yo tuve dos turnos ese día yo doy Ron me voy arriba pero después del sexto tiene tres turnos más entonces tuve que venir a batear de nuevo y estaba la presión horrible y tuve que tocar por tercero si es cierto que bueno que bueno ese recuerdo el título de bateo que ya me había ganado si dice Oscar Mendoza ¿por qué Nemesio en cada entrada calentaba de primera hacia el dogao haciendo como pitcher es cierto eso Nemesio yo me acuerdo perfectamente de eso siempre fui un pitcher frustrado porque yo quise ser pitcher pero la última vez que me desengañaron me hicieron como ocho carreras sin hacer algo entonces me gustaba así yo fui pitcher en las juveniles en las infantiles ya cuando llegué al box normal una vez no me daban no pude sacar a el padre de los box estaba estaba enojado porque le estaba quebrando todas las tejas de la iglesia detrás de la barba con los horrores que me daban Nemesio tengo una foto aquí y aparece Jorge Luis Avellán Norman Cardoce Sandy Moreno y Nemesio Porras yo te pregunto ese es el mejor infil con el que ha jugado o te acordás de otros acompañantes en el infil mejor que ese bueno vos sabes que cuando cuando hay una selección nacional hay tanta gente todo lo que llega ahí son los mejores perdón pero te hablo en el Boer y eso porque es la foto y se le enseñó Sandy también dice preocupados por la lesión deben ser Godínez tienes una cara ahí de espanto no sé qué había pasado pero es que Godínez es el señor ah ok ok el señor es el señor y Sandy vino desde el center entonces exactamente ah ok pero si este ahora si solo tengo 10% ok para que sepa la gente que solo tiene 10% mira nosotros tuvimos un infil en el Boer con Edgar López en segunda sí y en tercera Avellano sí el señor estuvo Sandy un rato también estuvo Dine cuando vinieron los cubanos santiago 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 ese equipo del Boer era temible de mención ese era un equipo que tenía Gonzalo López santiago henry estábamos en primera Omar era el manager Freddy Sandy y Padilla en los jardines es de los mejores poder que yo haya el equipo que jugamos en contra el San Fernando pero en 97 sí que fuimos campeones nuevamente ese equipo era buenísimo estaba Elgar López Avellano Padilla sí Avella Avella eh Ocampo estaba todavía creo ok creo que estaba Ocampo todavía estaba el hermano de el hermano mayor creo que es de Jimmy González que después no no siguió jugando que coach en Chautales recuerdo que pegó un rock un pase yenda es uno de esos buenos wow Demetio vamos a ir cerrando la entrevista se nos quedan muchísimas cosas muchísimos comentarios y pues yo nada más quiero agradecerte por la gentileza que has tenido esta noche hemos llevado ya una hora y 24 minutos de entrevista se me quedaron muchas preguntas le quiero pedir disculpas a toda la fanaticada pero creo que hablamos de varias cosas y de anécdotas y de cosas que no sabía yo solamente quiero preguntarte algo y quiero que me lo responda de manera muy sincera crees que puede existir alguien tan icónico como Nemesio el jugador el bateador el defensivo en la historia del pobre en los próximos 50 años bueno yo creo que siempre siempre se puede y está ahí la posibilidad porque en Nicaragua jugamos béisbol todo el año Nicaragua vive siente ama y respira béisbol y siempre va a ser así porque es nuestro deporte rey vos mismo mencionaste que cuando yo me retiré vino Clyde Williams y vos viste como como la gente lo seguía si pero bueno tiene el matiz que era extranjero pero si si pero puede puede yo yo miraba y todavía veo a al Rayfield del Boer a Javier Robles a Javier Robles pero bueno con eso que ahora que se va a mover de equipo quien sabe pero creo que Edgar Montiel es un muchacho que puede hacer bastante es un hombre líder pero yo creo que siempre puede está ahí pues la posibilidad lo que pasa es que el 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 béisbol ha cambiado bastante y eso es algo que que va en contra de porque por ejemplo Montiel si jugara también el Boer en la profesional sería diferente lo están viendo con el mismo uniforme todo el año es correcto si tenés razón eso eso impacta en la gente eso creo que es algo que deberíamos a través de las directivas si tratar de cultivar porque la identificación con alguien en un equipo es bien saludable es vital y es importante quiero decirle a la gente que Nemesio terminó con un promedio de 354 el mejor promedio en la historia para un bateador 526 de slogan y 459 sobre la base se dice fácil pero no es fácil 1454 juegos imagínense ustedes y empujó 183 honrones y Nemesio tuvo un total de 1022 carreras empujadas son números que lo hacen prevalecer como inmortal de nuestro béisbol Nemesio quien es la primera base o el mejor primera base después que te fuiste mira cuando yo salgo de la selección nacional si era indudable que el que venía ahí era Sándor así es era indudable y creo que permaneció tanto años como yo o más tanto años como cualquier otra primera base si no sé si más que todos también entonces hay que reconocer que porque como decís vos la estadística y el número está ahí Sándor estuvo en en primera por algo lideraz por su calidad indiscutible titular exacto su calidad su carisma todos igual lo están viendo todavía él mantiene eso sí él mantiene hay muchos muchachos jóvenes que están ahí como flores de esteliz pero creo que cuando yo dejé mi guati ahí el que lo recogió lo tuvo fue Sándor Guido estoy totalmente de acuerdo con vos fue muy acertado en esa respuesta y que mejor que lo hayas dicho Damesio pasa buenas noches no tengo un nuevo récord en comentarios pero Karim es impresionante como la gente hoy se ha bañado de condecoración que ya la tenía de hecho y de de ese amor de fanático porque te fueron a ver jugar y les motivaste para que llegaran al estadio yo creo que esa es la parte más grande más allá de tus números como motivaste a los niños y a los jóvenes para que fueran al estadio y que se enamoraran del deporte donde estabas haciendo historia bueno quiero despedirme de todo saludarlo agradecerle por estar a esta hora de la noche pendiente agradecerte a vos Levi por esta entrevista y decirle pedirle que que se cuide mucho que cuide a su familia que guarden la toda esa esos consejos sanitarios que lo tomemos en cuenta todo para para que estemos bien que el señor nos bendiga todo gracias Nemecio que el señor nos bendiga gracias por tu tiempo de verdad es un honor para mí poderte entrevistar esta noche y es un honor también para mí poder tratar de transmitirte la mayoría de comentarios que han llegado a nuestras redes sociales buenas noches ahí teníamos a Nemecio Porras el día de hoy haciendo pues ese esfuerzo por estar con nosotros por compartir con ustedes porque imagínense que clase de estrella qué clase de caballo qué clase de pura sangre fue Nemecio Porras y uno revisa sus números y no deja de impresionarse sus títulos de bateo sus temporadas sobre sobre 400 puntos cinco temporadas sobre 400 puntos y lo que hizo Pedro Selva es algo espectacular también es algo que no se puede discutir sus triples corona marcó toda una década contra un picheo enorme pero cómo discutir lo que hizo Nemecio porque ok ahí están los números si ustedes quieren pueden discutir los números pero no se puede discutir el impacto de un pelotero entre los niños Nemecio es el Beirut de Nicaragua es que llevó gente a los estadios el que mantuvo esa pasión por el béisbol en Managua que construyó una franquicia que no ganaba 18 años sin ganar y llegó Nemecio y cambió todo esas cosas no se pueden medir los números te dicen y te dan alguna referencia pero el impacto de un pelotero que juega lesionado esa historia no me la sabía poniéndose hielo y salía a jugar y se volvía a ponerle hielo y salía a jugar esas son cosas que Nemecio no las había contado o quizás las había compartido en privado pero hoy hoy las quiso contar hoy fue ese mismo personaje que fue en el terreno de juego lo fue hoy en esta entrevista ¿qué le podemos criticar a Nemecio? porque no hablamos de las otras facetas que ha sido el gerente general más exitoso en la liga profesional que ha sido uno de los scouts más exitosos en la historia de este béisbol silenciosamente que esa es otra de las virtudes que tiene Nemecio y no no establezcas comparaciones porque comparar a Nemecio con con los otros primeras bases los mismos primeras bases te van a decir él es el mejor y Sandro que está conectado pues sabe que eso es así y otros primeras bases saben que eso es así pero ese es un tesoro que tenemos y está vivo y qué bonito poderlo disfrutar qué bonito que pueda compartir con nosotros que pueda contar sus anécdotas lo tenemos aquí dice David Flores vino a jugar a Marvin Benard a Nicaragua yo fui a ver ese primer partido pero fui por ver al gran Nemecio no a Marvin Benard wow y tantas historias y la gente que se enamoró del béisbol por ver a Nemecio ya lo han contado aquí en muchos comentarios y a Walter Pineda quiero decirle que hay peloteros a los que no se les puede reprochar el vato de aluminio imagínense que el único detalle que se me escapó hablarlo con Nemecio fue el asunto de que nunca ganó un liderato de monrones a pesar que en una temporada tuvo un buen rendimiento en ese particular 29 monrones en 1993 que fue un estupendo año 259 bases alcanzadas 24 dobles y batió 400 esa puede ser una de las mejores temporadas de Nemecio Porgas entonces está bien ustedes tienen derecho a opinar lo que ustedes piensen con respeto y Nemecio quería ganar campeonatos con el Boer y lo logró lo consiguió pero además defensivamente se convirtió en el mejor guante yo sé que Julio Medina marcó una época en la segunda base Julio Medina fue alguien espectacular en la segunda el mejor segunda base defensivo y ofensivo de la historia pero lo Benemecio era algo que me parece hasta cierto punto superior a lo de Medina con guante en mano no estoy comparando las posiciones porque eran dos posiciones diferentes pero el riesgo constante en el que está un primera base con tíos entonces ahí se puede hablar de la grandeza de un pelotero ahí se puede hablar de la grandeza de alguien a la defensiva y nos gustaba verlo batear pero disfrutábamos también verlo en la primera base así que qué bueno que lo tenemos vivo qué bueno que hoy compartió con nosotros gracias José André Díaz gracias Leo por regalarnos esta entrevista de esos caballetes que invitas en tu programa Nemesio el mejor pelotero de Nicaragua que no firmaron fue un gran error de los scouts no firmar a Nemesio después de 20 años de ver firmas y firmas y firmas todos los años uno dice cómo los scouts pudieron dejar pasar esa posibilidad así que pasen buenas noches me disculpan por no leer el 100% de los comentarios y la verdad que me siento muy muy contento como ustedes hoy nos acompañaron en esta transmisión y lo que comentaron y Jiménez dice Jiménez Alvarado Alexander viva Nemesio qué clase caballete con gente en base era el caballete gracias de verdad gracias por todo ha sido una noche muy bonita muy emotiva con el más grande ícono que ha tenido nuestro béisbol el más grande ícono por consiguiente que ha tenido el equipo de los indios del Bogado pasen buenas noches y le vamos a pedir a Dios que nos dé vida mañana para seguir con nuestras jornadas le vamos a pedir a Dios que mañana nos dé salud que nos dé sabiduría a pesar de nuestros errores que le dé salud a nuestra familia en fin que nos permita seguir luchando incluso luchando contra el coronavirus cuídense mucho recuerden que no me gustaría saber que están en un hospital y vamos a seguirnos conectando siempre acá y atendiendo en lo que ustedes obviamente les gusta tratando de llevar los mejores personajes posibles y obviamente poder entretenerlos al menos en estos días fíjate mucha atención pasen buenas noches y nos vemos en la próxima gracias